Un grupo de jóvenes nervenses, corresponsales juveniles, han hecho entrega a representantes de la asociación Cumbreños con Burkina de un cheque por valor de 300 euros recaudados con la venta de polvos de colores para la Color Party celebrada el año pasado en el seno de la fiesta de la primavera de Nerva. El dinero se destinará a la manutención de más de un centenar de niños cuyas madres reciben formación a cargo de la asociación. Tanto los organizadores de la asociación Benéfica como los jóvenes integrantes del grupo de corresponsales juveniles de Nerva han tenido oportunidad de intercambiar todo tipo de opiniones y experiencias en el acto de entrega del cheque celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Nerva. Entonces empezamos así como grupo de trabajo mandándole contenedores a África. Pedíamos cosas en Cumbre y en los pueblos de alrededor y hemos mandado juguetes, hemos mandado homenajes para el comedor, material escolar, todo eso se lo hemos mandado a través de un contenedor que hemos mandado a Barcelona y otra ONG de allí que se llama Mujeres Burkina, es la que lo ha enviado a África. Estuvimos, planeamos hacernos asociación y desde noviembre del 2017 ya somos asociación. Luego, estamos ahora, hemos sido escogidos por diputación por un proyecto de cooperación municipalizada que se llama y este año nos han dado 40.000 euros. Entonces con ese dinero hemos comprado un terreno, queremos construir un colegio, hemos comprado un terreno, le estamos dando, estamos pagando los sueldos de 12 personas y estamos dándoles de comer a los niños que llevan sus madres allí. Y entonces lo más importante es asegurar la alimentación de esos niños y la educación. Y entonces os damos las gracias por vuestra colaboración con el dinero porque lo vamos a destinar a que los niños tengan la comida asegurada durante los meses de verano, que esos meses no pueden ir a la escuela, en principio no tendrían posibilidades de comer porque si no van a la escuela no comen y gracias a vosotros pues les vamos a asegurar la comida de esos dos meses de verano. Y ya les doy las palabras a ellos que son los que han estado allí y os pueden contar la realidad más cerca. Muchas gracias. Pues nada, nosotros nos embarcamos en esta aventura, en esta locura, la bautizamos como una locura y a la vuelta la rebautizamos y dijimos que era una bendita locura porque es espeluznante lo que te encuentras allí, pero súper reconfortante poder ayudar a tantos niños y a tantas madres. Perdón, imagina, esa es la tienda de bicicletas. Sí, esto es el de caldo. Vale, esa la comparación, el de caldo. Y nada, nos encajamos allí con Javier, con un técnico de tributación que fue nuestro ángel de la guarda allí porque nosotros, la verdad es que estábamos allí vendidos, ¿no? Y bueno, gracias a Javier pues nos fue todo muy bien, el día le salió estupendo, pero vimos la realidad que hay allí. Nosotros nos hablaba, nuestra amiga Lola y la moja nos hablaba de 40 niños, de 50 niños, a los que le estábamos dando de comer y de desayunar cuando nos encajamos allí y entramos en las tres aulas, bueno, las tres aulas, tres trocitos de aulas que es la mitad de la nave donde aprenden costura las 52, 52 mujeres que hay allí. Cuando entramos allí vimos que había 108 niños, 5, porque 1 y 40. ¿A quién se le da de comer 40? Se le da de comer a 108. En cuanto a la alimentación vimos que el desayuno se le daba a las 11, 11 y cuarto de la mañana y que a las 12 y cuarto, 12 y media se le daba de comer. Entonces había allí un desfase, los niños veíamos que se llevaban la comida en su taza y cada uno tiene su taza. Entonces decidimos, allí sobre el terreno, sobre la marcha, de que se le iba a desayunar a las 9 de la mañana para que cuando llegaran a las 12 ese estomaguito tuviera opción a comérselo todo porque comida que se llevaba no sabíamos quién se la comía porque allí cualquier niño tiene 6 o 7 hermanos, cualquier mujer tiene, allí no hay ese aspecto, os podéis imaginar. Y nada, ese fue en cuanto a lo que es la alimentación y a ver, en cuanto a los niños. Y en cuanto al tema de costura, el padre, pues eso lo puede explicar que él estuvo en el taller y... Sí, a mí me tocó un poco, cuando llegamos allí nos repartimos zonas para tener un poco de contacto un poco más directo con la gente y a mí me tocó la parte de costura de mujeres, imaginaros que son 52 mujeres que ven a tres hombres blancos que somos extraterrestres. Un choque como que hace aquí un hombre, blanco, transparente, en los niños igual, ¿vale? Los niños sienten miedo al principio de ti. Con el paso de las horas y los momentos te van tocando y te van poniendo hasta que le ha llegado un momento que no le escapa un poco de... A mí me tocó ese taller de costura un poco, en donde vimos la realidad de que sí, que tenían máquinas de coser, pero eran máquinas de coser que no servían para nada. Tomamos la decisión de quitárselas de media, ¿vale? Imaginaros el bien más preciado que ellos tienen allí, que te quede uno y diga, esto no sirve y esto va a la basura. Complicado, 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 complicado. Aunque no funcionase, era, bueno, esto es mi futuro, mi trabajo, alguien meterme la arreglara, pero no servía, no servía para nada. Empezamos a equipar máquinas de coser, empezamos a meterlas en un cuarto y ella vino la realidad de que al final llevábamos un poco de razón, ¿no? Que si no servía, pues para que él quediera eso allí cuando estaba ocupando espacio. Nosotros nos comprometimos en mandarle máquinas de coser nuevas para que pudiéramos aprender un oficio y tener una futura carrera laboral. Se lo prometimos y lo hicimos, es lo más importante. Lo prometimos y lo hicimos, lo hicimos en diez días. Diez días conseguimos 4.500 euros para poder, las necesidades más urgentes que ella nos pedía, que para nosotros son una chorrada, porque prácticamente lo que nos pedían eran tijeras para poder cortar la tela, por ejemplo. O la típica plancha de carbón que tenemos nosotros, de los topertones de las chimeneas de adorno, pues yo lo que quería era una plancha para poder planchar, por ejemplo. Además de las medidas que no sé. Lo hicimos, lo conseguimos, lo tienen y prácticamente ha sido un reto. Imaginaros que allí todas las casas son de barro, ¿vale? Cuando se mueve fuerte, todo lo que está construido se deshace y tienen que empezar de cero. Tienen que empezar de cero. Eso es una fantástica cocina donde ellos hacen de comer. Para que os hagáis un poco el ejemplo de donde viven, no sé si tenéis campo o tenéis jardineros, pues nuestros jardineros están mejor acondicionados que las casas donde ellos viven. Es una pequeña habitación común, donde ahí viven siete u ocho miembros de la misma familia, se acuerdan todos de gusto. Lo que veis fuera es su cocina. Ahí es donde hacen de comer. Ellos solo comen una vez al día. El que tiene la gran suerte de comer, come una vez al día. Nosotros comemos cinco, ¿no? Es anuncio tan famoso, cinco veces al día, frutas y verduras. Como digo, ir a hacer esa imagen porque... ¿Vale? Come con las manos. Imaginaros, rebañando, vamos. Es que es increíble. Desde luego, el objetivo último del proyecto es que las mujeres que están allí, por eso están esos niños allí, porque las mujeres tienen que aprender el oficio y los niños con quién los dejan. Entonces, los maridos se van a pescar, los otros se van a la mina. Es decir, el último objetivo es que esas mujeres aprendan el oficio de postura y puedan tener su negocio en lo que es el poblado, en la propia capital de Burkina, en Guadagudú. Pero claro, los niños hay que darle de comer. Y allí es donde comen. Allí comen los niños que van con sus madres. Los demás. Y niños hay que imaginaros, los niños que hay allí. Que están en la puerta del centro y siguen pasando el niño. Sí, ahí lo que veis son múmiles. Lo que veis es que debajo de las mesas y debajo de las faldas de sus madres, empiezas a descubrir, empiezas a ver bebés. Mira, niña, niña. Nosotros cuando entramos, ¿cuál es eso? Hay bebés. Al fondo. Yo bajé hacia el fondo y digo. Y ahí, había cinco o seis niños allí en un lingón. ¿Qué es? Esto es bárbaro. Hay bebés por todas. Vas descubriendo que debajo de las telas, es poner los niños porque tienen la única comida que van a conseguir para poderse tratar a esos niños. Nosotros lo que hicimos durante los días, ver la situación del centro, ver las necesidades más imperiosas, más acuciantes que tenían, ¿no? Y fruto de ello fue, pues, los mini proyectos que creamos en 10 días, que os ha contado Jesús. Vimos las necesidades más urgentes que tenían. Un congelado, un frigorífico, todo solar. Un congelado solar, un frigorífico solar, las máquinas de cose, unas placas solares. Las sombras, los instrumentos musicales para los niños que querían aprender música. Entonces, lo dimos a conocer en Cumbres Mayores y rápidamente la gente, boom, 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 boom. Y hemos parado. Hemos parado porque, afortunadamente hemos parado porque, claro, aquello es África. Hay que mandarle el dinero, Loli tiene que ir a comprar, nos tiene que mandar la justificación de lo que compra porque si alguien da el dinero para una moto o para un congelador, hay que hacerle ver que está allí el congelador. Así que esto, nosotros, el tema de nuestra asociación es que todo muy clarito, cuentas claras se llama. Para que la gente sepa que realmente lo que aporta está allí y se están haciendo las cosas bien. ¿Entiendes? Esta es la maestra de infantil de tres años. Nosotros cuando entramos allí, ¿a qué se nos parece? Tres, cuatro y cinco años, ¿no? En infantil. Bueno, pues ella está monitora, no está profesora y esa es su forma de trabajar. Tiene una niña pequeña, un saco a la espalda. Sí, es que no lo puedo girar porque no me lo trabajo. Esa es el aula de cuatro, ¿vale? Pizaca. Pero lo que os quiero enseñar, además de la educación, es donde ustedes estén contribuyendo, que es bastante importante. Bastante importante. Esa es la maestra de la, ¿vale? Y esa es su cocina. Dentro de la cocina que nosotros hemos visto al principio, esto para ellos es el rico. Le damos un vasito de leche por la mañana, que antes no se le daba. Tanto hay la que se ha trabado. Esta es Asia. Esta es Asia. Esta es Emi. Ahí se lavan las manos, ¿vale? Y ahí empiezan a repartir las manos. ¿Vale? Cada uno tiene... San María José. San María José. Me quiero para... en esa comida. Es que nosotros le hicimos a mí y está. No lo habíamos traído todo. Es la comida que menos les gusta de comer. ¿Vale? Y ustedes preguntaréis, ¿y por qué le dais una comida que no les gusta? Bueno, porque es la única comida que ellos, en el resto de su vida, si le dan a crecer, y si le dan a sobrevivir, es la comida que van a conseguir. Eso es una pasta de harina con agua, bastante asquerosa, ¿vale? Con un... una sopa de verdura, de lo que encuentran, ¿vale? De lo que hay en el momento. Con una pastilla de ampeclé que ellos fabrican, es como una semilla que machacan, con un aceite, eso huele fatal, eso es... Yo en probar eso es un poquito fuerte, ¿vale? Y una vez al día, una vez a la semana, se le da salmón. Se le dan macarrones, se le dan pescado, se le dan... Pero nosotros comimos lo que comían ellos, ¿eh? Claro. Nosotros la mayoría comíamos lo mismo que ellos. Bueno, anteriormente habéis visto una carnicería ahí, eso está en 50 grados, y en cámaras frigoríficas, la carne encima, y todos los puntitos que habéis visto son mosca. ¿Vale? Esa es la carne que nosotros nos comemos. Lo que pasa es que no veo con la traducción, de lo que nosotros no sabíamos que habíamos comprado la carne y no la habían comprado, no la habían comprado, y nosotros no la comimos cuando estaba de plata. Es bastante duro, eso de que la pregunta que... Bueno, ese es el mejor que se pone, ¿no? Cuando ha dicho Pablo, ¿qué se ve en África? Yo, yo, yo. Yo te diría, yo lo pensaba, fíjate. Yo lo pensaba. Y yo, sin embargo, vuelvo. Yo también. Yo también. ¿Vale? A mí cuando yo salí de África, me dijeron, baja, vuelve a venir. Y le dije, no. Y ahora soy consecuente, y he dicho que no. Pero quiero volver, porque te engancha. Pero, te rompe, te desgarran, te transforman, te tienes que reinventar. Tú tienes que seguir tu vida con todo aquello que tú has visto allí. Es bastante cruel y duro. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, él tiene un negocio de alimentación, a nosotros nos obligan a salir, el día que volvemos a España, a nuestro pueblo, nos obligan a salir para que no te quedes encerrado en casa. Y tú sales. Tú sales con tu mentalidad, igual que te has ido. pues estás todos los días llorando. No sabes por qué, pero estás llorando. El turbo que ha abandonado su negocio, yo trabajo, bueno, trabajo, colaboro con el ayuntamiento, y dedico mi tiempo al ayuntamiento. me caqueé, pero también os reconozco que fui a comprar el pan como todos los días y no fui el capaz. No fui el capaz de comprarlo. El cuerpo no me daba a mí para entrar yo en el supermercado y comprar pan. Y me decía, la dependiente, acá yo, ¿entras en el supermercado? te vamos a preguntar y yo, no puedo, no puedo, llorando. Llorando en una baladera. Lo más grande que os pueda ir. El segundo día, fui incapaz de ir al supermercado. Porque por ahí tan bonito, tan accesible, tanta luz, tantos colores, y tanta abundancia, que lo que tú estás viviendo ahí con ellos en ese momento, pues es, te rompe, te rompe. Y tienes que seguir viviendo con eso. Y tienes que poner esa experiencia de todo el mundo. Pero a la misma vez te da fuerza para seguir ayudándolo. Es que, ahora ya no podemos, ojalá, no lo podemos abandonar. Exactamente. Te enganchas por eso. Pues, si yo les fallo, sé que esa comida que no les gusta, no la van a tener en el siguiente. Y por eso yo, desde mi persona y desde la asociación, quiero dar las gracias infinitamente por habernos descubierto y por hacer realidad que, 108 niños en el mes de julio y en el mes de agosto puedan comer una vez aquí. Eso habría con infinitamente de edad. De hecho, Loli, cuando viene el verano, que este año va a venir, en junio, hasta un mes o así por aquí, teme el volver porque sabe que algunos niños de los que deja no se los va a encontrar porque fallece mucho. Ese miedo lo lleva ella cuando llega de vuelta a Busquín. Después, las ropitas tienen siempre la misma. Nosotros hemos recibido vídeos de Loli hace poquito y reconocemos a niños que hay allí y tienen la misma ropa. Y de hecho, por ejemplo, Asia tenía un abrigo, un abrigo, color morado con un gorro 45 grados. Y yo, es mayor. Porque fuimos a la temporada de más adultos podemos nosotros sobre. ella que se lo quitaban o que lo perdían. Es lo que tenía. Por eso lo quitaban. También le hemos mandado un contenedor de moja. ¿Ese vestidito? De hecho, después de hacer dos mil fotos, nos faltó una foto. Nos faltó una foto que no pudimos hacerla, que era una niña vestida de gitana. Iba por la carretera con su traje de gitana y no pudimos parar. Y había tanta bicicleta, tanta moto y no pudimos parar de hacer esas fotos. Una niña vestida de gitana. Vamos, que la cojo y la enseño a bailar a sevillanas allí, en Cachilama. sobre el terreno, pero no puedo seguirnos. Cada foto que hacemos tiene una historia y esta tiene una historia bastante correcta. Yo el primer día que lo hago conmigo me tengo que ir. No soy capaz de aguantar y me voy. Me voy de ahí. Pero Javi me obliga al segundo día de que vuelva a entrar porque si no lo hago no lo volvería. No daría el paso a volverlo a hacer. Y me siento con ellos en el sueño. Estos son dos remedios, ¿vale? Que tienen una hermana mayor en el centro de postura y la hermana mayor se encuentra en la tierra un trocito de carne en una cosita cintos llenos de carne y lo que están haciendo es con tierra, ¿vale? Dentro de la obra para que no se lo quiten. Un trocito de carne, una cosa así. Que nosotros muchas veces lo dejamos en el plato se lo echamos al perro lleno de tierra y está metido ahí en esa olla. De la nada aparece una niña y como me veo a mí sentado allí una niña que se abalanza esa olla y al verme a mí sentado allí es como me han cogido. Como yo no puedo estar aquí porque no están polarizados y no forman con el centro. La hermana mayor es de acoger un trozo ese de carne lleno de tierra y se lo lleva a la boca y la hermana mayor al ver la situación se pone en el medio como diciendo perdóname, ¿no? Y yo como te decía perdóname, si yo estoy aquí y lo estoy pasando peor que vosotros. Bueno, pues la niña esa al final se pone un trozo de carne porque me ve a mí sentado allí y ella es consciente de que ella no puede estar allí. Son situaciones que te marcan que te marcan y os tenéis que ir a la sala en inglés y porque yo hablo mucho, ¿no? Es que podemos contar un balón. Compramos tres balones y sacamos un balón imaginaos. Eso era la locura total y asunto. Corriendo niños y niñas detrás del balón ¿sabes? Y nosotros disfrutamos. Porque nosotros también corrieron una idea yo acabo con eso con dos euros con una familia de cuatro miembros durante dos semanas. Así de básico dos euros. Vale, reiterar una vez más pues daros las gracias por vuestra solidaridad y que sepáis que gracias a vosotros esos niños durante julio y agosto pues se van a poder llevar a la boca ese vasito de leche y esa comida a mediodía. Aunque no les guste porque a ellos ya no les gusta pero tienen que comer. Así que nosotros vamos a dar un aplauso si nos queréis preguntar algo No, yo bueno, yo vengo como diputada territorial y bueno felicitar a estos chicos que han tenido esta iniciativa tan estupenda y demás y yo creo que nos debemos de seguir comprometiendo los ayuntamientos y demás a colaborar porque se ve que se puede hacer mucho por estos niños si nos comprometemos y que contáis una historia que toca que toca bastante sin haberla vivido la verdad que sí Yo por concluir la verdad es que agradeceros mucho el esfuerzo porque veis que a veces cosas tan pequeñas que a nosotros pues al igual no le damos mucha importancia habéis visto en lo que es capaz de transformarse yo creo que hay que sentirse muy orgulloso de la juventud de este pueblo porque con vuestra acción pues ahí vayan a saber o sabéis ya que hay muchos niños que no va a pasar el hambre que se suele pasar en aquella en aquella parte de África muchas veces no nos paramos a reflexionar bien que es lo que hacemos donde estamos probablemente a todos cuando os escuchéis en el Instituto Hablar no sé si os hablarán a la vez de la huella ecológica y esas cosas que a muchos les suena a chino y no le damos importancia tenemos todo que tener muy claro que nosotros los andaluces que no somos quizás de las comunidades más desarrolladas de España y por lo tanto de Europa estamos más del doble por encima de lo que el planeta es capaz de soportar como huella ecológica normal es decir nosotros estamos consumiendo el doble de recursos de lo que el planeta es capaz de generar y eso nos tiene que hacer reflexionar que si nosotros estamos por el doble hay mucha gente que está muy por debajo de lo que él necesita para vivir si queremos seguir manteniendo nuestro nivel de vida que sepamos que hay gente que lo va a pasar mal por lo tanto deberíamos empezar a lo mejor a ser menos consumistas y menos egoístas para que este tipo de gente lo pase mal mientras tanto tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo que es apoyar a esta gente que tiene o han tenido la idea magnífica idea de apoyar a alguien de su pueblo que es la que está allí que es la que vive realmente el día a día de Burkina de ayudarla a que sean capaces de que le hagan pasar la vida algo mejor de lo que normalmente lo pasarían si no estuviera así que yo a la asociación muchísimas gracias y por supuesto a vosotros un aplauso muy fuerte por esto a finales de 2016 de la Diputación Provincial de Huelva el Ayuntamiento de Cumbre Mayores y la Asociación Cumbreños con Burkina firmaron una declaración de intenciones donde declaraban su voluntad de colaborar para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Boasa en Burkina Faso el origen de este programa de desarrollo está en el trabajo de la religiosa Dolores Mendoza directora del centro en las emisiones de la doctrina cristiana en Boasa en ese centro se viene apoyando desde hace años a mujeres a través de la formación y de microquéditos y a sus familias con una comida al día siendo en muchos casos la única comida completa que comen al día